¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Bueno, vamos a dejar por hoy los temas cosmológicos. Creo que les ha apasionado mucho de estos últimos videos para volver a nuestro estimado y querido helicóptero Ingenuity, porque por fin tenemos un video, un nuevo video tomado obviamente por el rover Perseverance de la NASA, que tiene una especie de acento de primera fila para ver este último vuelo, que es el número 54 de su pequeño compañero de exploración. Lo estamos compartiendo, por supuesto. El 3 de agosto fue el vuelo. Recién ahora se puede conocer el video. Es un simple salto que duró solo 24 segundos. Estaba cerca justo en ese momento y grabó la salida con su potente sistema de cámara Mascam Z. El video resultante captura el vuelo con asombroso detalle. Vemos a Ingenuity ascender, flotar, girar, durante un rato antes de regresar a descansar sobre la tierra roja del cráter G-0 de Marte. Recordemos que hace poquitos días el Ingenuity le devolvió el favor fotográfico, capturando una imagen del Perseverance, que también se ve en este video de Space.com, durante el breve vuelo. Bueno, recordemos que ambos aterrizaron o amartizaron, en fin, en febrero del año 2021, en el cráter G-0 que tiene 45 kilómetros. Está buscando signos de vida pasada en Marte, recolectando muestras para un futuro regreso a la Tierra. Y el helicóptero está ayudando en estas misiones, haciendo trabajo de exploración para el rover. Obviamente que no era el trabajo original del helicóptero, su misión principal era simplemente mostrar que se podía volar en la delgada atmósfera de Marte, pero con creces en, digamos, las expectativas en los primeros cinco vuelos, y luego cambió a una misión extendida más ambiciosa, que ya supera las 50 salidas, ¿no? El vuelo 54 fue muy simple y breve, pero hay una razón para eso, porque el equipo del helicóptero quería asegurarse de que todo estuviera bien con el Ingenuity, después de que el vuelo 53 llegara a un final prematuro, no sé si ustedes se habían enterado, querían saber qué es lo que había pasado, porque el Ingenuity tiene un sistema que automáticamente le dice, descendamos, se encuentra algún tipo de problemas. Entonces querían saber realmente si podía seguir volando. Así que bueno, el último salto salió según lo planeado, y los encargados del Ingenuity confían en que puede seguir volando por un tiempo en Marte. Esta no fue la primera vez que el Perseverance grabó el Ingenuity tomando vuelo en el planeta rojo, desde luego, si ustedes revisan más atrás, van a encontrar otros videos, pero me parecía interesante porque hace rato, siempre les muestro imágenes de archivo, obviamente, ¿no? En este caso, este sí refleja un video absolutamente actual del Ingenuity, el último, el último que hizo. Así que por fin, el Grand Rover capturó este video del helicóptero. El anterior había sido el 9 de marzo, durante su vuelo marciano número 47, pero fue realmente muy breve, apenas se pudo ver. Muchas gracias, esto es todo por hoy, un breve informe, hasta mañana.